¡Bienvenidos al mundo de Control-Alt-Delete! Luego de la gran batalla, los 36 millones de bytes, esparcidos por los 24 sectores del sistema, comenzaron a llorar a sus muertos. El enfrentamiento con el poderoso System, significó la muerte para los más débiles, y la esclavitud para los sobrevivientes. Bios, el brazo derecho de System, protagonizó la matanza, cuando en realidad tuvo que funcionar como orden, actividad para la que fue diseñado. La esclavitud de los bytes, es el nuevo motor que mueve a System, quien los hace trabajar, para producir la energía necesaria, para mantener su poder. Este sufrimiento genera una nueva raza de bytes, y crea un grupo revolucionario llamado Reset, que intentará desactivar a Bios, para ir en busca de System. El grupo especial de liberación, se llama, Control-Alt-Delete-CAD. Estás escuchando, Bytes. Somos los bytes, el pueblo de ese lugar, estamos unidos, trabajamos acá, en este mundo virtual, lo que gana el más fuerte hay peligro de muerte. Nuestro líder System nos quiere matar, nuestro líder System nos quiere matar. Al besar en red紙 fascinas, ¿ye cómo podéis terminar no? T Göadeo 받żenie O sea, es el tuyo de un lado duro familiar, to ti no podrás participar. La Sagement te va a aprender, no paso posible darle de muerte. Por lo que haces, jugas con nosotros No puede ser Bloqueado y desactivado, ya no puedas ganar Te vamos a vencer cuando pierdas poder Nuestro líder system nos quiere matar Nuestro líder system nos quiere matar Pensar en rendirse antes de oscuro ser Es mejor morirse antes que padecer Pensar en rendirse antes de oscuro ser Es mejor morir antes que padecer Besar y rendir antes que oscuro ser Es mejor morir antes que padecer Besar y rendir antes que oscuro ser Es mejor morir antes que padecer Besar y rendir antes que oscuro ser Desejó morir, exacto es que voy a decir Ahora vas a escuchar Reset El sistema está dañado Ya no tiene rendimiento Debe ser actualizado Cuanto antes Ya no hay tiempo Necesita un nuevo líder Pues lo que dará en la historia Explotará en cualquier momento Ya no hay tiempo, ya no hay tiempo Ya no hay tiempo Ya no hay tiempo De ley vendrá Ya los paisas sudará Somos treinta y seis millones Queremos la libertad De ley vendrá Ya los paisas sudará Somos treinta y seis millones Queremos la libertad Reset Reset No queremos ser sometidos Queremos conspiración Este sistema no tiene futuro El dos cero, veinte cero, veintiuno Y los ha desactivado No se peora la situación Contra nosotros no podrá El sistema se salvará Se salvará Se salvará De ley vendrá Ya los paisas sudará Somos treinta y seis millones Queremos la libertad De ley vendrá Ya los paisas sudará Somos treinta y seis millones Queremos la libertad Reset 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 Nadie quiere un sistema tan lento, que no tenga cuerpo, solo lamento Nadie quiere un sistema tan lento, que no tenga cuerpo, solo el sistema tan lento Reset 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 Continuamos con Neo Dios Reset 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 Música Yo mando acá, soy el mejor Me hizo creer siquiera mirarme, para ir como el vino de este error De mi poder no se escapa nadie, de rodillas hasta el emperador Soy la verdad, la autoridad El sistema es mi propiedad, de como yo soy como soy Soy el único insuperable, tesorero administrador Yo en mi odio soy líder, yo como siempre soy yo Yo en mi odio soy líder, yo como siempre soy yo Tengo el poder de recaudar La energía de la cesárea, de los sometidos a todos los Bites Mi fe constrifica mi medio, nadie arruinará mi plan Gobernaré por siempre, quien me detendrá Es una energía de los sectores, a los 24 voy a administrar La llave, los accesos, el sistema soy el dueño de los Bites Yo en mi odio soy líder, yo como siempre soy yo Yo en mi odio soy yo Yo como siempre soy yo Yo en mi odio soy yo Yo como siempre soy yo Yo en mi odio soy yo Yo en mi odio soy yo Yo como siempre soy yo Yo en mi odio 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 soy yo Yo, como siempre, superior Yo, en mi odio, sin mi bien Yo, como siempre, superior El próximo tema es Yo soy control Esto lo comienza En una batalla En la que murieron Y yo les voy Los que quedaron Están destinados Serviendo para esclavos Por la eternidad Yo soy control Control en mi nombre Soy un guerrero No soy un bai Soy prisionero Por escapar Soy la esperanza De la libertad En esta ocasión Sí, me despandió Quien es su mano Todo el control Banco de la zona Tiene piedad En mi parte de la subseguridad Acá somos tres Calzados de injusticias Nuestro objetivo Es iluminante Mir-o vilán Ya soy control edy Ya soy control Shao Voy por aquí, voy por allá Sigo adelante sin mirar atrás Ahora el vecino se encuentra en mis manos Tengo muy claro por qué luchar Solo no creo en ese lugar Aunque no quieras voy a continuar Treando conflictos y cortos circuitos Cero de energía me vas a encontrar Y cuando me encuentres te voy a aplastar Fingando la muerte de nuestros vines Yo le daré a vivas batallas Sé quién eras hasta el final Acá somos tres Cansados de injusticias Nuestro objetivo E ser eliminante Yo, 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 yo Como sea, yo, 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 yo Acá somos tres Cansados de injusticias Cansados de injusticias Yo soy control Yo soy control Yo soy control ¡Yo soy control! 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 Una vez que comience la guerra Será muy difícil volver hacia atrás Todo se acabará Si esto empieza, todo terminará Es el principio del final y todo se acabará Todos somos fights en busca de paz y libertad Es el principio del final y todo se acabará Todos somos fights en busca de paz y libertad Vivimos en la oscuridad de este mundo Que nos hará brillar En la oscuridad de este mundo Que nos hará brillar Hay una gran decepción Por esta guerra pronto a venir A este lugar de entrada de silla Para jamás partir Es el principio del final y todo se acabará Todos somos fights en busca de paz y libertad Es el principio del final y todo se acabará Todos somos fights en busca de paz y libertad Vivimos en la oscuridad de este mundo Que nos hará brillar Vivimos en la oscuridad de este mundo Que nos hará brillar Que nos hará brillar Que nos hará brillar Todos somos fights en busca de paz y libertad Que nos hará brillar Que nos hará brillar Es el presidio del final y todo se acabará Todos somos fights en busca de paz y libertad Es el presidio del final y todo se acabará Todos somos fights en busca de paz y libertad Vivimos en la oscuridad de este mundo Que nos hará brillar Vivimos en la oscuridad de este mundo Que nos hará brillar En la oscuridad de este mundo Todos somos fights en busca de paz y libertad Vivimos en la oscuridad de este mundo Que nos hará brillar Vivimos en la oscuridad de este mundo Gracias Control Altelet es Iván Barnabe Guitarra y voz Jonathan Barzulia Bajo y coros Walter Maidana Batería y coros Voz en off de José López www.controlaldelet.com.ar 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 ¡V赵ano tuyo! ¡Por favor, ten piedad! ¡Ten piedad! Gracias.